Habrá un día en que todos a levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Que para que vivamos, de que tú vivas, y tú que sabes que tú querrás levantar, huracanes de miedo contra la libertad. Haremos esta vida en un mismo pasado, muriendo nuestras sombras para acelerar, a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Naran las campanas de pelos campanarios, y los campos de siempre poderán abrazar, unas espigas cantas de puestas para el par. Habrá un par de los siglos, nunca fue repartido, entre los aqueños que hicieron lo posible, por enfocar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. ¿Quién será posible, esa hermosa mañana, ni tú ni yo ni el otro, la lleguemos a ver? ¿Quién será posible, esa hermosa mañana, ni tú ni el otro, la lleguemos a ver? Habrá un día en que todos a levantar la historia, queremos una tierra que ponga libertad. A un día en que todos, a levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Queremos una tierra que ponga libertad, que ponga libertad. ¡Suscríbete al canal!